bienvenidos a este primer día de nuestra preparación para la consagración al inmaculado corazón de maría este es el primero de 33 días en los cuales nos vamos a preparar todos juntos en comunidad aprendiendo más acerca de maría de su inmaculado corazón de su intercesión y muchas otras cosas que son necesarias de conocer para una persona devota a la virgen maría y que hoy ha tomado la decisión de consagrarse nuestra madre dijo en fátima al final mi inmaculado corazón triunfará el 13 de junio de 1917 nuestra madre en su segunda aparición dijo que dios quiere establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón ella nos dice a quien la abrace le prometo la salvación y serán amadas de dios estas almas como flores puestas por mí para adornar su trono hoy se mira al corazón como símbolo del amor sentimental pero no fue siempre así desde tiempos remotos la humanidad acostumbró simbolizar distintas disposiciones o potencias del alma con órganos del cuerpo la ciencia legitimó ese hábito ancestral al comprobar una efectiva y misteriosa relación entre algunos órganos y varias de estas disposiciones o potencias por ejemplo la inteligencia tiene un íntimo lazo con el cerebro la ira con el hígado el corazón a su vez era tenido por símbolo del ánimo del hombre es decir receptáculo de lo relacionado a la voluntad por eso se lo considera también el núcleo de la bondad y del amor partes integrantes del ánimo existen múltiples pasajes en la sagrada escritura en este sentido sin embargo en el siglo 19 el movimiento romántico expresado mediante las artes plásticas la música y la literatura desfiguró ese concepto tradicional poniendo en boga la idea del corazón como símbolo de un amor meloso indolente e incluso sensual sin consistencia ni fiabilidad por lo mismo sin auténtica generosidad ni bondad es evidente que para comprender y practicar bien la devoción al inmaculado corazón de maría no podemos usar el prisma viciado del romanticismo de la mano de san luis griñón de montfort meditemos un poco acerca de nuestra madre hola hermanos en este primer encuentro de esta preparación para la consagración a nuestra santísima madre vamos a meditar cinco pasos muy importantes al comenzar el primero es que por la santísima virgen maría que jesucristo vino al mundo y es también por ella que él debe reinar en el mundo maría estuvo muy oculta en su vida por esto el espíritu santo y la iglesia la llaman alma mater madre oculta y escondida su humildad fue tan profunda que ella no tuvo en la tierra deseo más poderoso y continuo que ocultarse a toda criatura para ser conocida solo por dios para escucharla en las súplicas que ella le hiciera de dejarla oculta empobrecida y humillada dios se regocijó ocultándola en su concepción en su nacimiento en su vida en sus misterios en su en su resurrección y asunción a las miradas de casi todas las criaturas humanas sus propios padres la desconocían y aún los ángeles se preguntaban a menudo unos a otros quién es ésta ya que el altísimo se los ocultaba o si les descubría alguna cosa les ocultaba infinitamente más dios padre consintió que ella no hiciese ningún milagro en su vida al menos notable a pesar de que le había comunicado su poder dios hijo convino en que no hablase casi nada a pesar de haberle comunicado su sabiduría dios espíritu santo en relación a su esposa fiel consintió que sus apóstoles y evangelistas hablasen muy poco de ella y sólo en la medida en que fuera necesario para conocer a jesucristo maría es la excelente obra maestra del altísimo quien se reserva para sí mismo su conocimiento y posesión maría es la madre admirable del hijo quien se complació en humillarla y ocultarla durante su vida favoreciendo su humildad tratándola con el nombre de mujer como a una extraña aunque en su corazón la estimara y amase más que a todos los ángeles y a los hombres maría es la fuente sellada huerto cercano eres hermana esposa mía huerto cercano fuente sellada y es la esposa fiel del espíritu santo donde nadie más que él puede entrar maría es el santuario y el reposo de la santísima trinidad donde dios está más magnífica y divinamente que en ningún lugar del universo sin exceptuar su morada entre los querubines y serafines escuchemos que nos diría nuestra madre y meditemos un poco acerca de ello queridos hijos el acto de consagración a mi corazón inmaculado como yo les digo es un acto de amor y no simplemente palabras me llena de regocijo saber que sus corazones lo entienden así les digo que sus corazones son la ventana del alma el acto de consagración abre esa ventana sus almas son como un prisma diseñado por dios como su propio reflejo si en este prisma hay impurezas no podrá reflejar la gloria para lo cual fue diseñado para llevar claridad al alma ustedes deben rezar para traer claridad al alma tienen que rezar solamente por medio de la oración pueden ser resueltas todas las impurezas queridos míos miren dentro de mi corazón pues al asomarse a él recibirán la trinidad yo solo puedo reflejarles la presencia de dios escuchen hijos míos les aseguro abran sus corazones para recibir la luz de dios y permitan que solo él se refleje en ustedes nuestra señora nos trae un llamado a su misión la misión para su triunfo esta misión comienza en nuestra consagración a su inmaculado corazón de esta manera nosotros respondemos al llamado de santidad y a la búsqueda de paz dentro de nosotros mismos y en el mundo entero debemos comenzar por darnos cuenta que es un llamado a una conversión personal que envuelve nuestra propia alma y corazón que permite a dios obrar en nosotros y por medio de nosotros el acto de consagración es exactamente lo que nuestra señora ha dicho un acto el acto de consagración unirá nuestros corazones con el de ella hacia su hijo a través de una gracia especialmente creada dirección la oración es la que crea nuestra relación con dios mediante este acto de comunión dios viene a nuestros corazones y nosotros vamos hacia él por medio de la oración todas las impurezas que hay dentro de nosotros pueden ser llevadas ante él y ser transformada por su gracia tener serenidad en el alma es estar lleno de la presencia de dios primero debemos unirnos como uno a dios entonces por medio de nuestra unión con él él podrá obrar maravillas por medio de nuestro meditación o corazón inmaculado de maría ayúdame para que la ventana de mi alma permanezca siempre abierta y transparente para que todas las impurezas puedan ser borradas y que dios sea magnificado y glorificado a través de mi propia conversión consagración y testimonio madre querida que yo pueda poner en acción las palabras que te prometo abre mi corazón para que yo me convierta en la señal del triunfo en todo el mundo el corazón de maría aparece explícitamente en el evangelio de san lucas en dos pasajes luego del nacimiento de jesús san lucas relata en el capítulo 2 versículo 19 maría por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón y luego de que maría y san josé hallaron a jesús en el templo después de haber estado perdido durante tres días san lucas en el capítulo 2 versículo 51 afirma su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón ambas referencias apuntan a la vida interior de maría en la que ella meditaba los misterios que rodeaban a su hijo en este primer día hagamos como ejercicio una oración espontánea a nuestra madre pidiéndole que así como aquellas cosas que decían los pastores nos guarde a nosotros también en su corazón parte 1 vaciarse del espíritu del mundo examina tu conciencia reza practica la renuncia a tu propia voluntad mortificación pureza de corazón esta pureza es la condición indispensable para contemplar a dios en el cielo verle en la tierra y conocerle a la luz de la fe la primera parte de la preparación se deberá emplear en vaciarse del espíritu del mundo que es contrario al espíritu de jesucristo el espíritu del mundo consiste en esencia en la negación del dominio supremo de dios negación que se manifiesta en la práctica del pecado y de la desobediencia por tanto es totalmente opuesto al espíritu de jesucristo que es también el espíritu de maría esto se manifiesta por la concupiscencia de la carne por la concupiscencia de los ojos y por el orgullo como norma de vida así como por la desobediencia a las leyes de dios y del abuso de las cosas creadas sus obras son el pecado en todas sus formas en consecuencia todo aquello por lo cual el demonio nos lleva al pecado obras que conducen al error y oscuridad de la mente y seducción y corrupción de la voluntad sus pompas son el esplendor y las artimañas empleadas por el demonio para hacer que el pecado sea deleitoso en las personas sitios y cosas día 1 sermón del monte mateo capítulo 5 versículos del 1 al 19 las bienaventuranzas al ver la multitud subió al monte se sentó y se le acercaron los discípulos tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo felices los pobres de corazón porque el reino de los cielos les pertenece felices los afligidos porque serán consolados felices los desposeídos porque heredarán la tierra felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados felices los misericordiosos porque serán tratados con misericordia felices los limpios de corazón porque verán a dios felices los que trabajan por la paz porque se llamarán hijos de dios felices los perseguidos por causa del bien porque el reino de los cielos les pertenece felices ustedes cuando los injurien os persigan y los calumnien de todo por mi causa alegrense y estén contentos pues la paga que les espera en el cielo es abundante de este mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes imagen de los discípulos sal y luz ustedes son la sal de la tierra si la sal se vuelve insípida con que se devolverá su sabor sólo sirve para tirarla y que la pise la gente ustedes son la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte no se enciende una lámpara para meterla en un cajón sino que se ponen el candelero para que alumbre a todos en la casa brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres de modo que cuando ellos vean sus obras glorifican al padre de ustedes que está en el cielo jesús y la ley no piensen que he venido a abolir la ley a los profetas no vine para abolir sino para cumplir les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse por tanto quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseña a otros a hacerlo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos pero quien los cumpla y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos palabra del señor ven creador espíritus ven espíritu creador visita las almas de tus fieles llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado tú eres nuestro consuelo donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete sagrados dones tú el dedo de la mano de dios tú el prometido del padre pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto tú la paz siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo por ti conozcamos al padre y también al hijo y que en ti que eres el espíritu de ambos creamos en todo el tiempo gloria a dios padre y al hijo que resucitó de entre los muertos y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén ave maristela salve estrella del mar madre santa de dios y siempre virgen feliz puerta del cielo aceptando aquel ave de la boca de gabriel afianzanos en la paz al tocar el nombre de eva desata las ataduras de los reos da luz a quienes no ven ahuyenta nuestros males pide para nosotros todos los bienes muestra que eres nuestra madre que por ti acoja nuestras súplicas quien nació por nosotros tomando el ser de ti virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa haznos dóciles y castos facilitanos una vida pura prepáranos un camino seguro para que viendo a jesús nos podamos alegrar para siempre contigo alabemos a dios padre glorifiquemos a cristo soberano y al espíritu santo y demos a las tres personas un mismo honor amén magnífica proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre amén